Ya tengo mi tapetito Y unas papitas Me traje un libro A ver si así está cómodo Vamos a tomar nuestra medicina Siento que tengo que agitarlo Pero siento que se va a volar Estos aires están muy potentes Me compré unas papitas Me compré un dorado en el camino ¡Vamos! ¡Soy! Ah, se probó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!